Y tenemos que hablar también de natación porque el Lorquino Luis García Lizarán ha logrado la medalla de bronce en los 100 metros mariposa y medalla de plata en los 50 mariposa en el mítin internacional que se ha celebrado este fin de semana en Portugal. Buenas noticias y dos medallas más para el nadador Lorquino que ya tenemos en la sintonía de Deportes Cope. Luis García Lizarán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, amigo. Muchas gracias. ¿Con ese objetivo ibas o qué? Sí, más o menos, según el nivel y tal, se podía esperar algo así. Tampoco se sabía muy bien mi estado de forma, como es la primera competición de este año 2016. Bueno, íbamos un poco con buenas expectativas, pero bueno, era la primera toma de contacto del año. Para coger sensaciones, ¿no?, como se suele decir. Sí, claro, claro, hasta que no compites, tú puedes creer que estás muy fuerte, pero hasta que no te tiras a la piscina y nada, no sabes cómo estás. ¿Y estamos fuertes o no? Sí, sí, la verdad es que he sacado muy buenas conclusiones de aquí y, bueno, pues ya sacaba como una mitad de ciclo hasta marzo ahora mismo, desde el principio de 2016, o sea, este mes de enero. Y, bueno, pues lo que hemos entrenado nos ha salido bastante bien en la prueba, así que estamos contentos. Es importante, ¿no?, que los entrenamientos, lo que te vas machacando a diario, luego en las competiciones se vean, ¿no, Luis? Claro, sí, sí, claro, claro. En definitiva, estás entrenando para cada periodo, estás entrenando determinadas cosas, determinados aspectos de tu preparación. Y, bueno, eso se tiene que trasladar. Ahora mismo, por ejemplo, estábamos entrenando más que la velocidad y tal, el aguante en la prueba, desde el principio hasta el fin, hasta el final. Y, bueno, la verdad es que ha salido bastante bien, la prueba le ha acabado muy fuerte. Y ahora lo que empezamos a entrenar ahora es más velocidad, para tener un poco más de chispa y poder tener una velocidad más alta en la prueba. Bueno, bronce en los 100 mariposas, con 54-8, y plata en los 50 mariposas, con 24-8. No sé cuál es la que más te ha sorprendido. Pues, la verdad es que no me ha sorprendido así ninguna. En el 100 puede que me esperase un poco menos, incluso. En el 100, la verdad es que esperaba ganar, pero, bueno, me ganó un italiano y un portugués, que, bueno, iban bastante afinados para la competición. Habían preparado esta competición como la suya importante. Así que, bueno, pero en cualquier caso, yo estaba en esos tiempos, más o menos, y esperaba estar por ahí, por ahí. O sea, que, definitiva bien. ¿El nivel, como dices, de este mitin de Portugal, alto, Luis? Sí, es un nivel, sí, un nivel que está bien. No es nivel top a nivel mundial, como va a ser Marsella, que voy a ir dentro de un mes. Pero, bueno, sí, sí que tiene nivel. Marsella, ¿bajamos un poquito entonces la marca o qué? Para la Marsella, claro, claro, claro. Eso debería ser, debería ser lo lógico. Yo ya este año, bueno, antes de Navidad, ya nadé en 54.1, y, bueno, por eso, porque me tocó una época del año en la que sí tenía la velocidad que necesitaba. Y, bueno, pues ahora, como empiezo ahora a meter todos esos ejercicios de velocidad que me van a dar esa activación que necesito, pues, no, lo lógico tiene que ser que se vaya mejorando mucho esa marca. Ajá. ¿Dónde la puedes bajar? ¿Dónde crees tú que se puede quedar? ¿En las dos modalidades? Pues, bueno, el objetivo es estar en 52 medios, y, bueno, para eso estamos entrenando. Así que, pues, sobre eso debería ser. Ajá. Marsella, ¿cómo dices para Marzo? ¿Y alguna prueba más así a destacar que tengamos que estar pendientes? Claro, sí, ya después de Marsella, dos semanas después de Marsella, está el clasificatorio, que va a ser el día 20 de marzo, creo que justo en Semana Santa Pilla, como todos los años. Ajá. Y, nada, se lo retransmitirán por TV Deportes y tal, y es el campeonato donde hay que hacerse las marcas mínimas para, pues, para el europeo de este año o para los Juegos Atlánticos. Ajá. O sea que todo trabajo pensando en esa cita, ¿no?, marcada en rojo, ese círculo para el 20 de marzo. Ajá. Exactamente, estamos contando los días y las semanas que quedan y, sí, sí, todo va encaminado para ese día estar en el mejor estado de forma posible. Pues, Luis, que enhorabuena por esas dos medallas, por la plata y por el bronce, que ojalá que vayan llegando muchas más en los próximos meetings, pero nos apuntamos esa fecha, 20 de marzo, donde hay que conseguir la mínima y todos estaremos empujando para que Luis García Lizarán, un Lorquino más, pueda estar en las Olimpiadas de Río. Un abrazo, amigo. Muy bien, un abrazo, muchas gracias.